Durante los últimos días ha incrementado el número de pignorantes en las diferentes casas de empeño en Tapachula, en busca de un préstamo. La mayoría ha sido préstamos por alhajas, electrodomésticos e incluso automóviles. Aquí les aclaramos bien sus fechas, sus plazos y los montos que tanto van a recibir de préstamo como los que van a estar pagando ya sean plazos semanales o mensuales. Todo eso para que la persona pueda recuperar su prenda y pues no la deje perder. Unas 200 personas pasan a visitar nuestra circunstancia, a lo mejor un poquito más. No todas ellas empeñan, pero bueno, a lo mejor adquieren una prenda o algún otro servicio que tenemos también. Todas estas personas pasan y nos visitan frecuentemente. Además de estas prestaciones, las casas de empeño ofrecen ventas de diferentes artículos, con precios accesibles y prevén que durante estos días las ventas incrementen en un 50%. Para estas fechas sí esperamos que venga un poquito más de gente. Ha estado viniendo ya estas dos semanas, estas últimas dos semanas ha estado viniendo gente. Aprende está mucho por lo que son niños de graduación. Ahora sí que nosotros les ofrecemos lo que es montos bajos para que más accesible para aquellas personas que no tienen los recursos para comprar una prenda pues nueva, algo valioso. Nosotros les damos una prenda muy buena de oro y a buen precio. Se pide a la población que recurre a estas casas de empeño comparar avalúos sobre prendas y ver los precios más accesibles de pagos. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.